La amistad 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 Es que saquear tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiere mi falso, purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Vada en mi cama casi no puedo verte Bebido demasiado, apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema Trae un exintor que el gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu... quiero ser su dueño Y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que saquear tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que saquear tiene que ser mi gambina Ya la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar Para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar Y es que me cuesta recargar cada día Y aún poco más tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos Consigo eyacular, pero no expulso gambinos No puedo masoquial, tiraré los intestinos Si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas nena, ya veremos mañana Y es que saquear tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Hermanos, hermanas, es el nuevo chiquet Fumetas Mario, en septiembre 2009 Revisitando en todas las tiendas Disfruta Anoche bajo la luna Tirititando de frío Desnuda como un diamante Y me acostase conmigo Me dióba me cago Que quiero sentir el fuego dentro de mi corazón Déjame tapar el cuerpo, déjame tu manta Que hace mucho frío afuera y se me hiela el alma Déjame taparme el cuerpo que hace mucho frío Si esta noche no me quiero Si esta noche no me quiero Dormiré en el río Por tarde no molestarte Me quedaré en la ventana Te dije todo lo contrario Te voy a dormir en mi cama Pero mañana te vas No voy a hacer que me guste No voy a hacer que me guste Y no te deje marchar Déjame taparme el cuerpo, déjame tu manta Que hace mucho frío afuera y se me hiela el alma Déjame taparme el cuerpo que hace mucho frío Si esta noche no me quiero Dormiré en el río Déjame taparme el cuerpo, déjame tu manta Déjame taparme el cuerpo, déjame tu manta